no me ha llegado un paquetito de aliexpress, lo he comprado en aliexpress aliexpress aquí vamos a abrirlo a ver este paquete, he comprado un smaq, un tvbox de ese, este, me ha llegado hoy un tvbox de eso, que es de android, a ver, las plataformas, wifi, todo lo que tiene wifi, 4k, no, 4k voy a coger un cuchillo para abrir esto voy a coger un cuchillo para abrir esto un cuchillo de cocina, ya que estoy en cocina, voy a coger un cuchillo de cocina un cuchillo de alimentación, a ver, ah no, espera, no hace falta, no hace falta, no hace falta el cuchillo de alimentación wow, espectacular este es, este es el android, tv mira como es, que bonito, preciosidad, carcasa preciosa hdmi, usb, central de alimentación aquí, a ver, alimentar la corriente, lan, puerto lan a ver, esto será para los cascos o algo, para el audio, para auxiliar de audio está bonito, está precioso, el infrarrojo aquí y será esto, a ver, voy a mirar para tarjeta de teléfono, creo ¿qué es? TF pone aquí está súper bonito precioso espectacular wow, bien, bien, bien lo he podido por Aliexpress está bonito está 20 y algo vamos a seguir mirando a ver lo que trae, esto el cable de alimentación, que es este cable de alimentación un cable hdmi coño, tenía un cable hdmi fíjate acá hay el cable hdmi y el mando a distancia no sé si habrá que ponerle pilas seguramente vamos a mirar pues la pila no me la trae a ver, que creo que tendré que ponerle pilas al mando si, mira, no tiene pilas no pasa nada aquí se pone yo tengo una mera tengo unas pilas por aquí tengo unas pilas por aquí voy a coger dos pilas chicas dos pilas chicas de estas vamos a ponerle las dos pilas al mando aprovechamos aquí y ponemos las dos pilas al mando así, así, bien vamos aquí a ponerla ya está ya está ya está por las pilas al mando vamos aquí al lado y esto es se mantendrá este el manual el manual el manual android usar el manual android tv bueno pues bueno ya que siempre pues vamos a seguir ahora ir para arriba y a conectar bueno os dejaré con el siguiente vídeo ahí va chiquillo vamos a conectar lo tengo instalado se instala el HDMI cable de corriente el LAN que es mucho mejor para que vaya más rápido que es el cable LAN de esta de internet HDMI cable LAN y corriente y yo prácticamente yo tengo un ratón inalámbrico que les recomiendo que se lo pongan ¿sabes? un ratón inalámbrico pues si está en la cama si está en el sitio vamos a ver ratón inalámbrico que es medio de UCB ¿no? a ver si lo pongo aquí este es el Bluetooth de ratón vamos a ver inalámbrico vamos a probar el mando antes que nada antes que probar ratón ¿no? vamos a ver esperense un momento a ver dónde está el otro mando de la tele voy a buscarlo porque no lo he encontrado a ver vamos a ver espectacular vamos a ver bueno está instalado así está vamos a ver ponemos el micro de nuevo vamos a ver tenemos que ir a español mi sistema es español vale español ok próximo después ok calibrado está bien calibrado lo pongo internet conectado ok interfaz también que es el interfaz de tal Android y exitoso y así completado vamos ok y completamos wow que guay está bienísimo esto todo lo que trae vamos a mirar por aquí está bien está bonito ¿no? está de todo un poco a ver a ver tiene Google tiene TAC tiene QWAR YouTube Facebook está bien Twitter nos vamos para atrás y vamos al precio está bien está maravilla ahí tiene que es el próximo el PlayStory también te trae el PlayStory tienes que iniciar con su propia TAC ¿vale? tiene que iniciar con su propia identificación cada usuario ¿sabes? está bien está bonito YouTube mira tiene Netflix también tiene Netflix y todo ¿eh? los que tengan Netflix está bien compuesto vamos a ver vamos a ver las aplicaciones mira esta también para reproducir vídeos está bien está bonito fotos vídeos ¿no? a ver vídeos está bien añadí ah no todavía no se ha añadido ninguna aplicación porque no he buscado ni descargado ninguna este paquete es nuevo les recomiendo esto porque está espectacular está super bien está de maravilla vamos a mirar algún vídeo de YouTube está bienísimo aquí decimos YouTube mira está guay guay del Paraguay se los recomiendo por Aliexpress me he comprado y está de maravilla empezaré yo a ponerle cositas y esto y lo otro está bien gracias aquí es mi vídeo tutorial espero que les haya gustado compren coño es lo nuevo y destacado como se dice las máquinas del siglo XXI todo digital venga señores les recomiendo el Smart TV Android y este TV está bien ísimo el 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 Gracias.